¿Te gusta leer? ¿Tu pasión es la literatura y no te quieres perder ningún chisme literario? Tengo el programa perfecto para ti. Te invito a escuchar a Liz Rodríguez en su programa Libros que dejan huella, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a tu programa, la playlist de Libros que dejan huella. Aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. No te desconectes y pasa la mejor hora de tu vida. Comenzamos. Hola amigos de Libros que dejan huella, muy buenas noches. Les saluda su amiga Liz Rodríguez en un programa más aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y bueno, les cuento que hoy, 8 de febrero, ya se publicó la antología de Dioses que dejan huella, que es nuestra segunda antología en esta comunidad tan hermosa en la cual nos unimos varios escritores para darle vida. Les voy a poner un audio muy especial para, antes de, pues, recordarles cada uno de los invitados en esta antología, lo que es la sinopsis. A cargo de una hermosa y divina voz, declaro nuestra teacher. Que la extrañamos muchísimo. Isa Quintín aquí para ustedes en Libros que dejan huella. El despertar de los dioses se avecina. Durante siglos hemos leído sobre las grandes hazañas de las deidades, esas heroicas batallas que han cambiado la historia de la humanidad, pero hay más acerca de ellos que desconocemos. No lo dudamos. Griegos, nórdicos, egipcios, aztecas, todos ellos han dejado huella, no solo por las impresionantes contiendas que han librado, sino por las historias que llevan en el fondo de su corazón, haciéndoles vulnerables a ese sentimiento que creen tan terrenal. La prueba máxima de un hombre es cuando debe luchar por amor. ¿La de un dios será igual? Libros que dejan huella se enorgullece en presentar una emocionante colección de relatos reunidos en una antología que nos hará caminar por las tierras mitológicas que habitaron los dioses desde el inicio de los tiempos. Un grupo de talentosos escritores se han unido para despertar con las notas suaves de una arpa milenaria a las deidades más imponentes de las mitologías del mundo y les han devuelto a la vida en 16 relatos donde encontrarás amor, lealtad, hermandad, amistad, fantasía, suspenso y mucho más que irás descubriendo al pasar las páginas mientras te adentras en una mágica interpretación de lo que podría suceder si compartiéramos una aventura entre humanos y divinidades entre lo real, el misticismo y la ficción. En este 2021, los seres supremos regresan a la tierra para dar vida a dioses que dejan huella. Bueno, si no vieron este video pueden pasar por nuestro canal de YouTube que es Libros que dejan huella y lo pueden ver es un hermoso trabajo de la escritora Isa Quintín con su compañía de edición y corrección que es nada más ni nada menos que Tulip Noid Ahora, les voy a contar un poquito El miércoles entrante ya vamos a estar leyendo cada uno de los relatos pero me estaba esperando porque les tengo que anunciar que nuestra antología dioses que dejan huella va a estar completamente gratis desde el 12, 13, 14, 15, 16 de febrero en el cual ustedes pueden descargar solamente tienen que abrir una cuenta de Amazon una cuenta de kinder.com y ahí van a poder descargar muy fácilmente este libro electrónico que va a estar pues al alcance de todos Muy próximamente espero poderles dar el precio de costo de lo que va a ser un precio de recuperación sobre la imprenta de cada uno de estos libros que se manejará en la República Mexicana y bueno, desde ahí podremos mandar a todos los países que nos pidan nuestra antología Lo que pueden encontrar en nuestra hermosa antología dioses que dejan huella son 16 relatos en los cuales el primero y eso quiero con esto de decir el primero es que próximamente vamos a tener a la escritora Paula Guzmán en nuestra antología porque es quien abre los relatos primero cuando ustedes lleguen a abrir este libro electrónico van a encontrar una introducción de la escritora Jay Kenner que bueno, es conocida también por Julie Kenner que bueno, es la madrina en este bonito proyecto después van a encontrar el relato de la escritora Paula Guzmán como les contaba hace unos minutos con Afrodita en Carni Arcoya con el reto de Aysén la escritora española Nadia Knorr nos va a engalanar en esta antología con Apolo el dios del sol Averos, el guerrero de Atenea Mille Bluert con rosas negras Lutieno Menezi con Epona Aicitel Gama con el dios Ero Jessica Birka Aparicio un amor a prueba de fuego y viene muy muy interesante fíjense que todos los leí solamente me falta uno así que los voy a estar leyendo uno por uno todos los miércoles aquí a las 7 de la noche por tu programa por Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos también tendremos un hermoso relato que nos vuelve a acompañar el escritor español J.D. Old Men con el ojo de Horus la escritora Lorena Salazar que llega a nosotros en esta antología con El Retorno de una Diosa RM de Loera nos vuelve a acompañar con El Guardián del Chocolate Gabriela R. Jones le vamos a dar la patadita a nuestra antología con Nocturno L.R. Rodríguez Tormenta en la Piel con el dios Poseidón Isa Quintín El Cazador Errante la escritora Glenn Black con el dios Zeus Quillametin Amazon Lady con Vidicta así que estos relatos son los que van a poder encontrar en esta antología a la cual pues le tengo muchísimo cariño porque muchísimas personas estuvimos trabajando en él ya por fin está hoy a la venta como les comentaba si ustedes tienen cuenta de Kinder Unlimited lo pueden descargar y la pueden leer completamente gratis tiene un costo de un dólar con 99 centavos porque es muy larga entonces bueno como es un tipo de maqueta diferente nos daba el precio mínimo fue el único que nos dio de 1.99 mientras que nuestra antología de romances que dejan huella que fue la primera antología en los 2020 estaba a 99 centavos esta antología está a 1.99 y también les cuento que va a estar también a la venta en papel pero bueno espero ya tenerles confirmado todo esto para el 14 de febrero que recuerden esta antología tiene obviamente como propósito pues dar a conocer las letras de cada uno de los escritores que participan en este bonito proyecto que las escrituras de Lutiano Menesi conozcan a la letra de R.M. de Loera que las escrituras de las lectoras de R.M. de Loera conozcan la pluma de Paula Guzmán y así vamos a necesitar de su apoyo para que esta antología se dé a conocer en todas las redes sociales sobre todos los lectores que conforman no solamente la comunidad de libros que dejan huella no solamente Radio Pasión Sea Uciendo el sentido sino cada una de las comunidades literarias que existen allá afuera así que bueno les agradezco todo el apoyo les doy les quiero leer ¿verdad? ya que estamos aquí estamos agradeciendo y dándoles gracias y todo los agradecimientos que dejé en esta antología y es hola amigo lector estoy de nuevo escribiendo las palabras para ti agradeciendo por tu apoyo y por llegar al final de esta antología quiero darte las gracias por viajar con nosotros y vivir a nuestro lado estos 16 relatos que con mucho cariño nuestros amados y talentosos escritores escribieron para esta ocasión especial alejándonos de la situación mundial que nos rodea este proyecto no sería posible sin la invaluable colaboración de nuestros autores invitados Avel Rose Encarne Arcoya Gabriela R. Jones Glenn Black Isa Quintín J.D. Oldman Guillamenti Amazon Lari Jessica Vilca Paricio L. Rodríguez Lorena Salazar Luciano Menesi Mille Blood Nadia Mugnor Pablo Guzmán RM de Loera y Aicitel Gama gracias a Tulip Noir Design Studio por trabajar una vez más de nuestra mano dándole vida a una bellísima portada y una ilustración interior que en conjunto crean un libro inolvidable a su vez gracias a Sharing Books Community por encargarse de la distribución de este bello ejemplar por último pero no menos importante gracias a las personas que me acompañaron de cerca y que me impulsaron a aventurarme de nuevo en esta bella antología Brisa Fernández Fátima Navidad Gloria Morales Karen Medrano Isaura Tapia Leti Ramírez Delia Montoya Marisela Moreno Nuria Vargas Susana Márquez y Valeria Nor a todos los que nos brindan su apoyo por medio de publicaciones mil y mil gracias Liz Rodríguez desde el fondo de mi corazón a cada uno de ustedes les agradezco infinitamente por siempre estar cada miércoles aquí por siempre estar al pendiente de nuestras redes sociales y saben que siempre me pongo sentimental muchísimas gracias porque ustedes hacen que mi vida sea completamente feliz que me llene que me sienta una mujer llena plena así que mucho de ellos se lo debo a todos ustedes que están aquí escuchando más esta noche les mando un abrazo un beso un apapacho y no nos estamos despidiendo sino que vamos a escuchar algo de música y luego vamos a regresar aquí a tu programa de libros que dejan huella para contarte qué fue lo que leí en esta semana qué colaboraciones llegaron muy interesantes colaboraciones y que quieren hasta recibir regalito de 14 de febrero inesperado así que vamos con música y regresamos aquí en libros que dejan huella estamos de regreso en tu programa de libros que dejan huella y déjenme les cuento que después de terminar besos de sangre me fui a leer el libro 2 el deseo dura para siempre de la escritora Jeny Jeny Frost que se acuerdan que le estaba platicando el miércoles pasado que era una chica que su padre era un vampiro y que su mamá era una una humana y que era un tipo así como la serie de Buffy la casa de vampiros en el cual me dijeron que no todos vieron esa serie pero bueno fue una de mis preferidas y bueno me puse a leer el libro 2 y creerán que estaba hice mis o sea hice el coraje de mi vida y estaba yo no otra vez Carl lo volvió a hacer me va a dejar así con ese final de que te quedas como que chinguaguas tengo que leer ya el 3 porque no me puedo aguantar pero al saber que esta serie es una serie de más de 10 libros dije es capaz que o sea así va a quedar y me fui cerré mi libro hice mi coraje y todo el día siguiente ella volví a agarrar el libro me lo piso leer y en el siguiente párrafo se resolvió todo lo que estaba leyendo la verdad que me gustó más que el libro 1 razón por la que en besos de sangre se trataba en el cual Bond se la pasa pues enseñándole todos los trucos para hacer una casa de vampiros y en esta yo sentí que hubo como un poquito más de narrativa me gustó ver que Bond sigue enamorado que deja salir sus sentimientos que una pesar que es un un vampiro milenario un antiguo pues vampiro de 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 los primeros de la historia pues tiene así como que su corazoncito se nota que se ha enamorado de ella es todo territorial y ya saben de esas historias que nos que nos enganchan y nos enamoran dice puedes correr de la tumba pero no puedes esconderte la mitad de vampiro Kat Crawfield es ahora la gente especial Kat Crawfield que trabaja para el gobierno para examinar exterminar el mundo de los muertos vivientes todavía practica todo lo que su ex novio sexy y peligroso Bones le enseñó pero cuando Kat es acusada de asesinato el único hombre que puede ayudarla es el vampiro que dejó atrás estar junto a él despierta todas sus emociones desde el golpe de adrenalina al asesinar vampiros lado a lado hasta la pasión desenfrenada que los consumió pero su cabeza tiene precio se busca muerta o medio muerta lo que significa que su supervivencia dependerá de asociarse con Bones y no importa lo mucho que intentes mantener las cosas profesionales ella encontrará que el deseo dura para siempre y que Bones no la dejará escapar otra vez cuando dice que Kat es acusada de asesinato yo pensaba que se iba a morir uno de los más fregones del gobierno y le iban a echar a ella la culpa pero no a la que tratan de matar a ella le ponen un precio a su cabeza porque obviamente que los vampiros saben que ella anda detrás de ellos y quieren exterminarla después salen más vampiros importantes en la historia que así como me explicó la escritora Claudia Angélica Pérez quien me recomendó estos libros que esta historia o estos se van haciendo en secuelas en más y que hablan de otros vampiros que van surgiendo en este segundo libro que uno de ellos es Ian y es quien convierte a Bones en vampiro hace muchos muchos años allá en Inglaterra ahora me llegó un libro de colaboración que me muero por leer y hoy la única razón por la que no pude comenzarlo fue porque andaba pues con lo de la publicación de dioses que dejan huella andaba haciendo promoción del canal de YouTube también bueno pues andaba muy atrasada en cosas como la recomendación del libro que les acabo de contar el deseo dura para siempre está pendiente en Instagram entonces por esa razón como que dije no, no, no quiero avanzar avanzar más también les cuento que ya estoy ya está terminada la parte 1 de que será de mí de la escritora de la Rodríguez pero estoy haciendo la lectura final así que bueno estoy estoy con esas cosas en las cuales cada una de ellas necesita de su tiempo y no me podía no me pude sumergir como quería en esta historia y esta historia es nada más ni nada menos que la guía de la dama para el muérdago y el caos y esta escritora es de esta novela oye pues que ando yo que todo lo quiero leer así esta novela es de Emmanuel de Maupassant ese francés la verdad a mí no me da bien pero si ustedes van a mi instagram esta noche le voy a dar la bienvenida porque déjenme decirles que no solamente les voy a leer la sinopsis de este libro sino que les voy a contar de todas las novelas que tienen que de hecho están a un precio súper económico en kindergarten y yo se las recomiendo muchísimo de hecho estaba platicando con Leti anoche en un vivo en el instagram y fuimos a correr y me dice Liz tengo dos libros de ella en mi kinder los voy a comenzar a leer y es que prometen prometen cada una de las historias dice el que voy a leer yo dice ella está huyendo él busca un lugar al cual llamar hogar huyendo de un matrimonio no deseado Úrsula asume la identidad de una profesora de etiqueta y se dirige a un remoto castillo escocés para la temporada navideña pero su joven pupilo resulta ser más de lo que esperaba el ranchero tejano Wright Landren el heredero de Dundranoc perdido hace mucho tiempo ha sido arrojado al abismo durante la que debería ser la más alegre de las estaciones debe elegir una novia sortear una antigua maldición evitar ser asesinado y tratar de no enamorarse de su tutora de modales que comience el caos y bueno esta serie o este librito viene de una serie déjenme les cuento porque aquí viene mucha información dice la guía de la dama para el muérdago y el caos es un romance histórico ligero mantente atento a los nuevos lanzamientos de esta serie en el 2021 viene la guía de la dama para escapar de los caníbales la guía de la dama para ganar el corazón de un highlander la guía de la dama para el harén de un sultán esos dos están así de que please let me ya y después de eso viene la guía de la dama para el escándalo la guía de la dama para el engaño y el deseo les voy a platicar un poquito más de la escritora y dice sobre la autora Emmanuel de Malpassant vive con su esposo encargado de preparar té y pasteles de frutas y ama las mascotas peludas de la variedad de cuatro patas expertos en juguetes ruidosos y golosinas de tocino regístrate en el boletín de Emmanuel para ver los nuevos lanzamientos obsequios y la historia detrás de escena entregados directamente a tu bandeja de entrada esta página se las voy a pasar obviamente en nuestro chat de libros que dejan huella dice otras obras de Emmanuel de Malpass esta me llama también mucho pasión en el para para misterio tentación pasión Malon the Wolf formidable apuesto y con un fragmento de hielo donde debería estar su corazón regresa a Darkmoor un lugar vasto ardío y peligroso un lugar donde los secretos se niegan a permanecer enterrados Malon ha prometido conquistar las traiciones de su juventud pero se enfrenta a un nuevo peligro a medida que crece su atracción por la misteriosa condesa Roseline podrán ambos escapar del dominio venenoso de su pasado deseo prohibido una mujer con un secreto escandaloso dentro de las cámaras secretas del club más decadente de Londres donde la élite gobernante se entrega a todos los vicios ella encuentra libertad y placer al someter a aquellos que dominan un hombre que nunca esperó perder el control Lord Henry ve a las mujeres con desdén es decir hasta que conoce a la enigmática Mademoiselle Lord la atractiva anfitriona de su club que lo fascina y lo enfurece a medida que los juegos de poder unen a Henry y a Mademoiselle Lord su enlace conduce a una pasión temeraria y al riesgo del escándalo cada encuentro apasionante confirma su hambre de poseerla tan a fondo como ella lo ha reclamado un cuerpo y en alma puede el deseo físico transformarse en la máxima rendición y el desenmascaramiento del amor un suntuoso romance gótico lleno de misterio intriga y el atractivo de lo sensual guerreros vikingos el amor de un vikingo no se puede negar trueno vikingo a merced de una banda salvaje de vikingos liberada por un guerrero formidable mantenida cautiva contra mi voluntad por primera vez he encontrado una fuerza de voluntad tan grande como la mía y he descubierto que no se puede negar el amor de un vikingo mientras mi despedado capturador me pone a su merced podrá mi corazón resistirse a caer rendida ante él y luego viene lobo vikingo entra a un mundo lleno de deseo y pasión un mundo amenazando por la ambición los celos y la venganza atrapada entre dos hermanos vikingos acaso soy algo más que un peón en este juego de la venganza a medida que comienzan los antiguos rituales de sangre de sangre de ostara las fuerzas de la oscuridad se precipitan ningún lugar es seguro y no quedan lugares para esconderse luego de ahí viene bestia vikinga una reputación construida sobre años de despiado salvajismo un líder que se deleita en el derramiento de sangre y la conquista un hombre empeñado en la venganza cayendo en las garras de la bestia no hay escapatoria debo reunir todas mis fuerzas sin mi fuerza no sobreviviré volumen 1 al 3 de la serie de romance histórico oscuro de los guerreros vikingos historias de deseo ardiente y pasión brutal celos y venganza atracción y secretos y redención el salón del romance histórico dice bienvenidos fanáticos del romance histórico a nuestro salón donde las heroínas saben lo que quieren y los héroes conocen el valor de una mujer únete a nosotros para recibir recomendaciones obsequios juegos y diversión comparte con nosotros lo que estás leyendo lo que estás viendo y con quién estás soñando toda esta información se las voy a pasar a nuestro chat de libros que dejan huella muchísimas gracias la escritora por el ejemplar que ya voy a comenzar lo más pronto posible vamos con algo de música y luego regresamos aquí en libros que dejan huella estamos de regreso aquí en libros que dejan huella en nuestro último corte en el cual les voy a contar algo de novedades que encontramos en el instagram y bueno pues primero que nada que se cancela el evento del bug bonanza que se había cambiado bueno se canceló el 2020 y lo movieron para el 2021 pero bueno desgraciadamente ya se acercaban las fechas y pues entre que los vuelos había muchísimas personas que venían que venían de otros países entonces bueno como todo probablemente por salud decidieron cancelarlo y gracias a Dios los boletos no los van a ser válidos o para el 2022 2023 o 2024 y bueno pues es una fantástica idea la verdad es que a mí me pareció estupendo así nos va a dar más oportunidad de leer porque la verdad son muchísimos escritores eso también quiere decir que a lo mejor va a ser un poquito más grande porque cada vez se agregan más autores a este grandioso evento que se lleva a cabo aquí en Estados Unidos para ser exactos en Dallas Texas y bueno pues esperamos muy pronto que se nos pase el tiempo volando porque la verdad pues si se disfruta mucho pero creo que se va a disfrutar muchísimo mejor si no la pasamos pues sin estas restricciones porque obviamente que si vamos a estar ahí pues obviamente que cada quien es como que un poco más difícil de la manera en que estaban proponiendo hacer este evento con toda esta situación del COVID-19 y bueno pues de ahí en fuera varios libros que están por salir les había comentado que habían está el capo de la mafia italiana de Glenn Black de hecho ya se mostraron las nuevas portadas de los tres libros como es La Orden El Capo y La Reina del Capo muy bonitas portadas que les dio vida la escritora Isa Quintín con su compañía de Tulip Noel y bueno entre ellos también Megan Maxwell sacó un corazón entre tú y yo por ahí hubieron otras escritoras lanzando libros en febrero como Alice Kellen tú y yo Invencibles Tijan con Nate había varias varias novelas bueno ya les había hablado de Fuego Amistoso pero si ustedes quieren encontrar más información se las voy a estar publicando en nuestro Instagram así que bueno con este corto cortito pero muy bonito el programa terminamos esta noche porque bueno pues estamos como que agarrando fuerza yo la verdad siendo un poco cansadita y les voy a dejar mejor un poco de música y ya en el siguiente programa vamos a tener la entrevista de la escritora Paula Guzmán el relato de la escritora Paula Guzmán